Hola a todos y a todas sobre todo a los que están malitos y malitas acabamos de llegar a Rascafría vamos a hacer una ruta por aquí unos cuantos miembros del grupo Buscras Madrid en este caso estamos Sergio Restovic, Jesús del canal Jamadrid Autour y vendrán ahora después también Marcos, Ismael y su familia su mujer y su hija nos vamos a hacer una rutita por aquí y ahora os la iremos enseñando enseñaremos también un poquito el pueblo y por donde vamos a andar y también le vamos a hacer entrega a Jesús de un regalito que le hemos traído por su cumpleaños aparte de que el otro día le hicimos un vídeo Sergio y yo de regalo, le vamos a traer también le hemos traído un regalito de parte de de Jesús de JPL siempre listo y nuestro de Sergio y mío entonces a ver si a ver si le gusta bueno aquí tenéis la casa consistorial el ayuntamiento de Rascafría nos hemos encontrado que hay mercadillo porque lo están montando podéis ver el día que el día que tenemos no sabemos si lloverá o no pero vamos de todas maneras va a ser un día vamos a pasar un buen día estupendo haciéndonos una rutita por aquí aplausos Bueno, estamos aquí con Sergio y con Jesús, que va a recibir sus regalos de cumpleaños, aparte del vídeo. Esto es de parte de JPL Siempre Listo y nuestro. A ver si... Empecemos por el Malibénito. Sí, sí. Joder, este es el Malibénito. ¿Seguro? Vamos. Sois tontos. Vaya, vaya. Esto no se hace. ¿A que no? ¿Qué querrá decir eso? No sé. Eso. Ya, ya me puede imaginar. ¿Cuál será el preludio de eso? ¿Cuál será el preludio de eso? A ver. Y ahora, el mal que está ahí. A ver, a ver qué será. Estoy segura que no le va a gustar, Sergio. No, segurísimo. Estoy ahí, vamos. Podemos asegurar, vamos, 100%. Sois más tontos. Madre mía. Tremendo. Madre mía. Madre mía. Puedes decir que no, si quieres. Eso. ¿Sabes? Como no me ha dejado que te tire de las orejas para el cumpleaños, pues mira. Espérate, a ver si salimos. Ahora tú y yo. Mi segunda BIC. Ah, yo quería que tenías con esta tres. Es cierto, es cierto. Te las tengo contadas. En la botiquín. Que no nos vas a engañar. La que tengo en el botiquín, que también ha sido un regalo. Sí. Bueno, que cumplan muchos más, Jesús. Muchísimas gracias. Y que lo pasemos hoy muy bien por aquí. Muchas gracias. Con qué corte. Qué guay. Muchas gracias. Gracias. ¿Te lo mereces? Ay, ay. El Monasterio del Paular es un sitio también precioso. Y ahora tienen, vamos, hace años ya, tienen hospedería. Y yo he estado ahí durmiendo una noche con una antigua novia que tuve. Es un sitio muy bonito, el Monasterio del Paular. Gracias. Luz, tequiles, y algunos más, desde toda la vida, mi conexión, todo lo que viene, este es el final de este proyecto, muchos de ustedes, recuerda, los tiempos, los tiempos, los tiempos, los tiempos, pueden ser estos. Ah, está cerrado. Este es el río Luzoya. Agüita, agüita fresca. Yo decía de haberlo dejado aquí. Agüita, agüita fresca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tenemos ahí? ¡El fantasma de la ópera! ¡Vaya por Dios! El urbex y esto sería agua que sería para alimentar de acá abajo habría que meter para arriba Esto era una cosa de agua para alimentar el pueblo de ahí arriba o una estación eléctrica o también de esos porque por ahí iba agua Yo creo que era una estación que bajaba el agua por aquí ¿Bajaba o alimentaba el pueblo? Yo creo que daba... daba luz ¡Ahhh! ¡Qué cómodo! ¡Me ha ido algo entre las piernas! ¡Joder! ¡Qué bestia que soy! Y eso no es nada en comparación con lo que puede haber. ¡Qué bestia! Ahora tenemos a Jesús pidiendo con la mochila. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.